Por favor, convénseme Esa canción es de Adrián Piraustín y Luis Carlos Monroy Convénseme para todos si ustedes vienen No me digas que me quieres Que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me amas Quiero hechos, no palacas Yo no caigo así nomás Otros labios he probado Y entre esos me juraron Lo que no pudieron dar Ya estoy harta de fracasos Quiero un hombre de un palazo Quiero un hombre de verdad Convénseme, demuéstrame Y hazme sentir que soy la única mujer Abrázame, abrázame Después de hacerme el amor Y hazme creer Que tus palabras Tú hasta el que no te mentirás Convénseme, demuéstrame Convénseme, demuéstrame Que en realidad Es un hombre de un patán Que serás fiel Y que jamás Vas a dejarme de enamorar Y jugo amarte Y jugo amarte Por el resto de mi vida Ay, más allá Hasta donde te encuentres ¡Vámonos! He caído en otros brazos Con promesas con el rayo Solo me hicieron llorar Ya estoy harta de fracasos Quiero un hombre de un palazo Quiero un hombre de verdad Convénseme, demuéstrame Y hazme sentir que soy la única mujer Abrázame Después de hacerme el amor Y hazme creer Que tus palabras No están llenas de mentiras Convénseme, demuéstrame Que en realidad Eres un hombre de un patán Que serás fiel Y que jamás Vas a dejarme de adorar Y jugo amarte Y jugo amarte Por el resto De mi vida Gracias